¡Suscríbete al canal! 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 No hay problema, si hay allá por Hawái se... hoy me nadie me va. ¿Sí? ¿Será no mi? Buen día, Mónica. Buen día. ¿Dale cuorífico un bebé ese beguaná? Sí, coba en el baile. Gracias. Buen día. David. ¿Ello mí se puede irte? ¿Sabes qué? ¿Es un bebé? ¿Y qué es? ¿Lo haces? Sí, sí, sí. Pero... Lo mismo. Tienes que este bebé, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Pio? ¿Qué es eso? ¿No hay un bebé? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso, Pio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Ya? Bien. ¡No! ¿Y que tú pico coña a dejar de su pez y agarrata para el trabajo? ¡Siemos llargados amigos! ¡No! ¡Papante coñe en este riesgo y se debe aceptar bobear el trabajo! ¡Va a huje y tan debe! Desde que se pico bobear para mi amor, que por el trabajo, ¡Ah, es que por tanto a ver! De repillarla de tu acuerdos ya poseeba. ¡Por tanto pensar de que a tu hija es decidir poná! Re seguirnos ya poja de cuera que iban de. Re arreglar hasta esos a ventanas de tu ya bebé. ¿Y que tú es cierto más? Yo no quiero. Si tengo que ir, te sirvo. Bueno, te voy. Y ahora yo quiero hacer mi proyecto de Japón. Yo tengo mis documentos que están aquí, y ahora yo les voy a dejar de estar aquí. ¿Qué? Usted es un proyecto de la empresa. Pero yo no quiero mucho. Ese trabajo legalmente hay TRI, agradecente. Bueno, ¿hoy me aprecio? Eh, ¿cómo se manda? Se que cada semana hacer reuniones... Eh, ¿sena nomi? Hola. Oñecen en Nive, Gustavo López. Gracias. Hoy oñecen en Nive. ¿Ere está curioso de algo? Eh, no, va a ver. Oí para nada. Hoy me aprecio. Al, es que puedes ir a buscar a David por mi oficina, a pedirle a sus recursos humanos. David Barker. ¿Qué? A ver, a David. Sí, Magatú. Ya, amigo, cuando yo le voy a hacer un poco de trabajo, y yo ya lo voy a hacer. Mi oficina de la oficina es el T. Y ahora, ¿sabes? Con la oficina de mi oficina, yo le voy a hacer un poco de trabajo para mi proyecto. Recuerda, yo le voy a dar mi información, diseño, fotos, archivos, y yo le voy a hacer. De acuerdo. El computador va a fallar, y yo le voy a hacer un poco de trabajo. Primero, yo le voy a dar a ese jefe. Segundo, yo le voy a hacer un tiempo. Y otra cosa, cuando yo le voy a hacer un poco de trabajo, y yo le voy a hacer un poco de trabajo. ¿Entendés? Más allá, me voy a hacer un poco. Me voy a hacer un poco de trabajo, y estoy aquí y estoy aquí y he puesto un poco de trabajo. Pero, me voy a hacer un poco de trabajo. El tiempo de trabajo lo va a hacer. No le voy a hacer un poco de trabajo. Y yo le voy a hacer un poco de trabajo. ¿Y luego? ¿Eso que es eso? ¿Es que es lo que se hace? ¿Es que es lo que se hace? Es que es lo que me gusta. Y me gustó a ver al que tienes que entender. Sinerte, No me cuesta. Sí, hay algo seguro y va a estar muy profesional en el horario. ¿Qué dice? ¿Ya puede ser más horas extra para los niños? ¿Pero qué es eso? Eso depende más de trabajo, ¿no? Ya sabes que hay algo que hay que ver. No hay nada más, no hay nada más. Si no hay nada más, no puedo ir a trabajo. Dale. Entendemos. Oye más. Gracias. Hola. Hola. Vivian ha encargado mis proyectos. Esa es tu... Vaya. Hola, la amiga. Está con la amiga. ¿Qué tal de la gente? ¿Qué tal de la gente? Sí, es que no hay nada más. Hay dos semanas que no tienen que ver. Y la gente ya está bien. Está bien. De la vida legalmente. Pero yo creo que es una mala raya. Vivian, ¿sabes? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Hola. ¿Taylor? ¿Tienes tu trabajo? Sí. ¿Tienes tu trabajo? ¡Ay, chico! ¿Ves, no? No. Pero es que te escuchan. Taylor, ¿sabes? Te mostré todo mi proyecto. Te mostré a mí. ¿Qué calidad, David? ¿Dónde estamos, Cori? ¿Tienes que mañana te dejé? No. No te dejé de ir a la cabeza. No, tranquilo. Creo que el ángel es el que no le daba nunca. ¿Otra tapura de el ángel es el que no le daba nunca? ¡Y mañana la pared es el que no le daba nunca! ¡Soy la pared es el que no le daba nunca! Taylor ha preparado mi diseño. David, ahora vamos a preguntar a ti. ¡En qué no le daba nunca! ¡Soy la pared es el que no le daba nunca! ¿Es el que no le daba nunca? en el contrario. Papá, no te preocupes con el patamar. Y tu preocupación de trabajar. No te gustaría saber sobre ti. Son más atendidos, pero ya no te preocupes mucho más tiempo. ¡Es el primer momento! ¡Este juego! ¡No te preocupes! ¡Pero lo mismo, para esperas, vas a dejar de ver esto! Cuenta tu amor. Es un niño. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? José, no vas a caminar. Entonces, David, no va a hablar con él con él. No, 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 no. No, no, no. Pero primero, no hay otra cosa. No es un problema. No hay problema. Pero, ¿le calculamos que lo hicimos más? ¿Y que tú te vas a seguir con él con él? Me voy a ir con él, tranquilo. Pero, ¿le pensamos que hay una vez ahora para cada día recotare viajar. Cabele tres yujarejo ahora pejeta y tere hilo viajaba de. Pero, ¿jeta hermano pensé en Bapo? Ja, en vos orate cotebetare en Bapo. Y que tú tapicorejo reunión ja, peterare Japón de precursorado. Precursorado no era Jaro Mieta. Reunión era en Dase Saiti. Va, ¿y si no era en Dase Saiti? ¿De reñe Eiti pido pebare? Es Jaro Mina, da jane endivela en la nieva, endivecuerajina. Papá, co-trabajo andashello como hayan servijanwaje guapé. Bueno, oi por na. Pero ande cuore ya posee corin de precursorado. Andes sindir oñonga turo y co-oplatamipo y puite con janwá. Agradecepe, me empellepe a pujabuere xereje, pero veintiún años ma cuoreko. Esta hermano ningun va a puitere irupi. O uicane onja na y tiempo veima je guapé guapé. Upe bare aipotare pensapunan a la reyapotavare, David. Apeten y carpintero y cutimbo dube, o mediba era dos veces. Hay coango, mamá. Tranquila. Je tam a pensala ya potabare. Ja, a vi, aitereia con se hija guereko trabajo. Ani vena pelle puida puire isereje. Se ningun da je llamo aig jeobape. No, onda ibo io peba. Deromo aipik otra cosa, se menbu. No, aja tañen sa ya se discurso reuñona. O impona. Va, e oi co tañan de je gui. Tranquilo, ante xerag. Capto este o inalgun hermano je cava o i cobo trabajo. Roberto, nigo carpintero vale a bei. Cierto, a genoita xupu pei. Severo un guanada vistu sa estere iuña cambo ta ta gina. Cada uno pedesidita ante boimba e papella pota. Ja etan debe petegin bae. Ko an ai cuenta beña i putu mo xupu pe. Se kane oma i putu mo xupu pe. Añe quebranta y tere iningo je secuera. Nian de yaicua joseja david nimisimindo yoyo guaija. Pero mo coi beba ante i trabajador i putu mo xupu pe. Añe quebranta y ane paciencia ante barra. Pa e pareña ñen boeram. Diego, e putu mo xupu pe. I putu mo xupu pe. Sábado buta pon ai tere ita xeve. ¿Te imaginas de trabajo? Sí, padre. El pata trabajó por aquí, se ponía en Zeta, a la hermana, y como ahí se esperaba el policía, y se ha picado esa otra. Y ahora mismo, me voy a ir para la UPEB, y que al día hay tres. ¿Se te pico la onda a esa iba a Alpecóstea y a la reunión Jabe? ¿Ten ha picado dos hoy? Vale. Vale, agradecemos. David, No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Porque hay policías. Hay que hacer. Y hay que hacer. Y no hay nada que hacer. Pero hay nada que hacer. Pero vamos a hacer. Y si tú me ayudas a hacer. Pero yo tengo que hacer. Hay calidad. Trabajo entero conseguiste. José. Y me tranquilo. No hay nada que hacer. Pero ya tenemos que hacer un infarto. Y yo aprendí a aprender. Mi trabajo. David. Esa es la que te atreves. Sí. Pero no me lo dejó. No me lo dejó. No hay otra cosa. No me lo dejó. No hay nada que hacer. Pero no hay nada que hacer. Global Probe. Hoy trabajó. Y hoy trabajó. Y hoy trabajó. Y hoy trabajó. y hoy trabajó. Para que me haya trabajado. Que se acuerda en el trabajo. Y hoy trabajó. Tres medallas de oro. Y hoy trabajó. Tres medallas de oro. Y hoy trabajó. Y hoy trabajó durante el proyecto. Y a los clientes que hacemos en mi diseño, dos semanas. Ya, hoy en día, cuatro meses. Cierto, si hay que ver, ya está bien. ¿Ya entiende? Pero el trabajo es muy importante. Si ven aquí, cero. Si ven aquí, si ven aquí. Si ven aquí, si ven aquí. Si ven aquí, ya está mal. Ya está bien. Y ya está bien. ¡Dale! ¡Opey! ¿Matecó? ¡Pona! ¿Matecó la trabajo? ¡Lujo o ese gino! ¡Qué calidad! ¡Dale, David! ¡Ya voy a jugar! ¡Dale, pues! ¡Dale, que te muevo! ¿Cuál? ¡Ah, está bien! ¡Québike es como yo! ¡Québike es como yo! ¡Ah, está bien! ¡Ay, divino! ¡Ah, está bien! David, porque mi hija le llegó a mi casa de mi casa de mí? ¡Buenos amigos! ¡Apráctame! ¡Y si te muevas! ¡Oye, Cristina! ¡Dale! Vestas ventanas y noches. ¡Dime! ¡Buenos! ¡Más chico! Hermano, vengan de mitad. ¡Gracias por ver el video! 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 El pey es un hombre que está en el mundo. El hombre que está en el mundo. ¿No hay agua? No. No hay agua. No hay agua. No hay agua. No hay agua. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sé ya jamás. Sé siempre sé bueno a Neníbe. Sí, hay tema. Sé. ¡Suscríbete! Yo estoy a la pibu y voy a trabajar. Sí. Oye, conseguirle un cliente muy importante, ¿verdad? Oye, eso para el gente se va. Gracias. Gracias. Uy, Kato, Mike y Orebe leban a la tarea, ya te costa que se vaya ya para el trabajo. Ya lo llevo en un privado a la paydaya. Ah, y ya viene, llega hasta de May, ¿verdad? Uy, ya está. Hemos de cuarenta, Mike o yo he ido a la tarea. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.